Desde el 4 de enero de 2021 comenzó a funcionar la Casa de la Justicia en Pérez Celedón. Está ubicada en el Complejo Cultural en San Isidro de El General y es una dependencia del Ministerio de Justicia y Paz que logra ubicarse en este punto por medio de un convenio con la municipalidad de este cantón. Esta casa busca resolver los conflictos de forma gratuita y rápida por medio del diálogo con la misma validez de una sentencia de un juez. Se trata por medio de la resolución alterna de conflictos de una manera pacífica. Esta oficina pertenece al Ministerio de Justicia y Paz y a la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos que en alianza con la municipalidad de Pérez Celedón ofrecen a la comunidad este servicio gratuito, rápido, accesible, gratis, con gratitud, gratidad a la población para que las personas resuelvan sus conflictos a través del diálogo. A través de un proceso que se llama mediación las personas se presentan voluntariamente y nosotros les ayudamos a través de un tercero imparcial a resolver el conflicto a través del diálogo. Aquí se resuelven conflictos vecinales como los linderos, colindancias, servidumbres, ruidos excesivos, problemas con animales, estacionamientos en lugares inadecuados, daños menores a la propiedad, problemas de basura o contaminación. También conflictos de familia como la cuota alimentaria, régimen de visitas, disoluciones de vínculo y otros siempre que no haya violencia. Además de conflictos comerciales como diferencias entre comerciantes y consumidores, construcción y arrendamiento y demás. Aquí uno de los principios es la voluntariedad, o sea, las personas voluntariamente deben de venir, deben de presentarse, o sea, no están obligadas. Si ambas desean llegar a la solución de un conflicto vecinal a través del diálogo, para eso estamos nosotros. Nosotros lo que hacemos es conducir el diálogo, o sea, una tercera persona imparcial conduce el proceso de mediación para que las partes, ellas, son las que van a llegar a la solución del conflicto. Nosotros no somos ni jueces, ni abogados jurídicos, ni defensores públicos, ni nada que se le parezca, somos mediadores. Esta es la casa de justicia número 14 que se habilita en el país y busca atender los problemas de la zona sur. Esta es la última casa de justicia que se apertura en el país. Tenemos 14 casas de justicia, hay en San Carlos, en Santa Cruz, en Liberia, en Pocosí, en Desamparados, en Artillo, que es la de San José, en Garavito. Pero esta zona, como es tan amplia, nos faltaba cubrirla. Por eso es que se abre la casa de justicia de Pérez León, que va a brindar servicio a toda la región brunca. Por ello, invitan a toda la población a acudir cuando tengan que resolver algún conflicto. Invitamos a todas las personas a utilizar este servicio, que es gratuito, es ágil, es confidencial, sin ningún costo, es importantísimo. No tienen que venir con abogados. Solo las personas directamente las que van a tratar de buscar una solución a los conflictos vecinales que se presentan día a día. Para más información, pueden llamar al número telefónico 2771-4050 o escribir al correo electrónico casadejusticiapz.com.